Llevo a la disco, todo el mundo bailando con mi ritmo Tantas mujeres bellas yo no había visto Hoy yo creo que esto no va a acabar A ver, ver, a quemar Hoy mi gente tiene que bailar Mover todo el cuerpo Que el party no se acaba Ya comenzó el desorden Las que vacilan sin orden Baila pa' romper cintura Duro, él quiso tu molde Se juntaron con su pan y se revuelta No me hace caso en la cama una terca No trabaja porque dueña de la marca No se sabe nada, de ella nadie cuenta Misteriosa, peligrosa Chula pero celosa Quiere vivirse la vida Quiere romarse sin rosa Blanquita, morena Moverlo en la cosa Dice que ella me modeló Aunque sin ropa me posa Misteriosa, peligrosa Chula pero celosa Quiere vivirse la vida Hoy mi gente tiene que bailar Mover todo el cuerpo Que el party no se acaba Mi gente tiene que bailar Mover todo el cuerpo Que el party no se acaba Este es Nicki, este es Nicki Y vamos a ver, vamos a bailar a la bebé Pa' meterle como wey A la vez, to'l mundo ahí vino a romperla Que mal y a beberle Este ritmo pa' que lo empiece a mover Sigo siendo el mismo Partiendo los ritmos Salgo el arroyo Como si fuera un signo La comi completa Recha los domingos Hablamos de millones Como si fuera el gringo Ay bebé Como cámara revela Yo soy estudiante De todas escuelas Que como aquí es fino La tierra no se cuela Yo te robaré Y repetimos la secuela Ay bebé Si como cámara revela Yo soy estudiante De todas escuelas Aquí es como un buen fino La tierra no se cuela Te robaré Que se repita la secuela Hoy mi gente tiene que bailar Mover todo el cuerpo Que el party no se acaba Mi gente tiene que bailar Mover todo el cuerpo Que el party no se acaba Creo que esto no va a acabar Baila pa' romper cintura A la vez Todo el mundo No va a acabar Misteriosa Peligrosa Todo el mundo No va a acabar Ozuna Con el niki niki yang